Bien pues por último vamos a hacer funcionar el botón de eliminar para que pueda eliminar pues cada una de nuestras tareas Para eso pues hay que agregarle un evento a nuestro botón de eliminar que está aquí arriba Entonces agregamos un evento click y algo así como delip task Con esto y pasándole obviamente la llave como parámetro tendría que ser suficiente Para eso después vamos a aquí vamos a poner delip task Recibimos la llave y aquí adentro es donde vamos a eliminar de nuestro array Bueno en este caso la tarea que haya seleccionado el usuario Entonces lo que vamos a hacer es mandar a llamar a las tareas Y en este caso eliminar, ¿cómo podemos hacer eso? Pues lo podemos hacer con la función splice La cual extrae en este caso un elemento Tú le vas a decir en dónde inicie y cuántos elementos digamos en adelante va a eliminar Que obviamente nada más necesitamos que elimine el mismo registro en donde caiga Entonces le tenemos que pasar la llave que sería nuestro primer parámetro Y después indicarle cuántos, digamos cuántos lugares a la derecha va a tomar para eliminar Entonces solamente queremos que elimine el registro específicamente Y bueno con esto tendría que ser suficiente Ahora si nos regresamos, si le damos aquí a eliminar Pues vemos que funciona correctamente Y bueno pues ya con esto quedan nuestras eliminaciones Ahora uno de los problemas que tenemos con esto es con las llaves Porque si nosotros por ejemplo eliminamos el 2 Y después agregamos uno nuevo Vemos que se repite el identificador Esto es pues obviamente porque detecta que hay dos registros Le suma uno y muestra, bueno pone el 3 Pero bueno aquí lo correcto sería pues de que viera cuál es digamos el valor máximo El identificador con un número mayor Y pusiera el siguiente Entonces tenemos que hacer una ligera modificación a la generación de llaves Para esto vamos a irnos a donde hacemos el push Y vamos a tener que modificar un poquito esto Lo que nosotros buscamos es Bueno como la estrategia en este caso va a ser sacar el valor máximo de Una serie de valores que en este caso serían los identificadores Y así pues ya sabríamos o sea cuál es el siguiente valor Obviamente sumándole uno Entonces lo que vamos a hacer es usar la función matmax Que con esto nos va a sacar el número máximo Y vamos a usar el spread operator junto con un map Para que pueda sacar esos números ¿A qué me refiero? Pues si yo hago aquí this task.map Recuerden que va a iterar cada uno de los Nos va a sacar digamos un nuevo objeto en la función map Entonces recibimos cada una de las tasks Y vamos a decirle O sea obviamente va a empezar a iterar cada uno de nuestros objetos Pero nosotros solamente necesitamos los identificadores Entonces le decimos que solamente nos regrese Los identificadores Y bien Una vez regrese esto lo va a regresar en forma de array O sea como 1, 2, 3 Y lo que vamos a hacer es aplicar el spread operator Para sacar esos números Y que se puedan pasar como parámetro en la función de matmax Y así sacar el número mayor de los que estén ahí Entonces cuando hagamos esto Lo que vamos a hacer después Es sumarle uno obviamente Entonces le sumamos uno Y así es como podemos sacar nuestro número mayor Esto lo que va a hacer pues es de que aquí ya no Por ejemplo si yo elimino el 2 Y agrego uno nuevo Pues ya me sale el 4 Ahora aquí tenemos Vamos a tener un pequeño error Cuando eliminemos todo Si nosotros tratamos de agregar Va a decir que O sea nos va a mandar infinito Porque no se puede hacer la operación Entonces eso lo podemos solucionar Asignando un 1 En dado caso de que el array no tenga elementos Obviamente va a regresar una longitud de 0 Lo que vamos a hacer en ese caso Pues es comparar la longitud Por ejemplo si ponemos Dis task.length Se acaba de la longitud Y si esto es mayor a 0 En este caso Pues si se puede aplicar perfectamente La función de matmax Pero si no es así Pues deberíamos de regresar un 1 Porque entendemos que no cuenta con elementos Entonces De esta forma Pues ya podríamos solucionar Ese pequeño problema que teníamos De hecho si vamos acá Eliminamos todos Y agregamos una nueva tarea Vemos que ya agrega el 1 Y bueno pues esto sigue funcionando Tal y como lo teníamos Ok Pues como último detalle Vamos a hacer que cuando eliminemos Todas las tasks Que aparezca un mensaje aquí Que diga que no existen tareas Para eso vamos a ir al código Y justamente donde estamos Iterando todas nuestras tareas Abajo vamos a poner Una etiqueta template Porque vamos a usar La directiva de xif ¿Qué es lo que va a hacer esto? Simplemente va a mostrar un mensaje En dado caso que la longitud de las tareas Pues sea 0 ¿Cómo hacemos eso? Por un tasks.length Y le decimos que si esto es igual a 0 Pues obviamente va a mostrar Lo que está dentro del template Que podría ser un attackp Que diga no Existen tareas De esta forma Entonces si nosotros eliminamos todo Aparece la etiqueta Pero si nosotros agregamos nuevos elementos Pues desaparece Entonces hasta este momento Pues ya tenemos funcionando Toda nuestra interfaz Esto es lo que teníamos planeado Hacer en el curso Espero y te haya gustado Ya funciona todo aquí Haz el recuento de las tareas Podemos completarlas Volverlas a activar O inclusive Modificar los textos De las mismas tareas Bien pues si has llegado Hasta este punto Ya serás capaz de construir Aplicaciones con Alpine Como te diste cuenta Es una biblioteca Muy pequeña La cual te da Poderosas features Para que tú puedas hacer Casi cualquier cosa con ella Como te comentaba al inicio Pues a veces no es Necesario tener herramientas Tan poderosas y grandes Como lo es Riaco View Sino que tienes Opciones más chicas Como Alpine Que como te puedes dar cuenta Pues casi puedes Solucionar la mayoría De tus proyectos Obviamente proyectos Pequeños o medianos Que no requieras Pues tanto poder Digamos dentro del front No tener una estructura De módulos más avanzada Entonces esto Obviamente te provee Todas estas soluciones Nuevamente muchas gracias Por este minicurso Te comento que estamos Trabajando en una versión Premium En la cual Vamos a tener Un ejercicio más completo Con Alpine En el cual ya se pueda Conectar a un servicio Con Codeigniter 4 Y obviamente Pues ver conceptos Más avanzados de él Como el estado global Obviamente hacer Todo este tema De asincronía O conexiones Ajax Para el servicio Y bueno Esto solamente Es como que Una prueba De todo lo que vas a ver En este curso Que es más grande Entonces te pido Y te mantengas Comunicado Por los canales oficiales Allí tenemos El Facebook Tenemos también Telegram Y bueno Si también De igual manera Pues te dejo ahí Los contactos personales Para que puedas Comunicarte conmigo Para temas de negocios O proyectos Que desees emprender Entonces Muchas gracias Por ver Este minicurso Te dejo el código De GitHub Allá abajo Para que tú puedas Descargarlo Estudiarlo O tú mismo Hacer tus experimentos Con él Y bueno Nos vemos En el siguiente minicurso Chao